Aquí es lo que queremos ver, aquí ventando Esos paquetes son pura piel de cerdo Son miles de toneladas cada año Ahí la tienen la piel de cerdo La tritura, la muelen y se le meten a los productos que la gente consume Ahí no puede ver Bueno, dejemos hasta ahí nomás, dice que viene de Hungría Hasta ahí nomás A ver, sí Es que todas esas pastillas que nosotros compramos Por ejemplo, aceites que vienen en líquido Todo ese forro donde están las pastillas Son hechas de cápsulas La cápsula Si me dice Bellatorian Si me dice Bellatorian Escucharon? Bueno, estamos para aprender, ¿no? A ver, bueno Hay otra cosa también que nos hemos percatado Déjame decirle que yo estudié cerca de esto Todos los desinfectantes que usted usa en su casa para limpiar la casa Hacer el toile, sea la bañera, sea lo que sea Se hicieron para crear enfermedades en el sistema del ser humano Muchas gracias Vamos a ver Sí, estoy viendo las manos La escritura dice que Satanás engaña al mundo entero Y está utilizando dos formas que es grandes Para hacerla Una es a través de los alimentos Que chatarra Que comemos Claro Y luego a través de los fármacos A través de Monsanto Son compilaciones Sí, sobre todo el maíz Para acabar completamente con el mundo Sí Vienen, 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 vienen ahora Eso es lo que estamos Gracias Eso es lo que estamos presentando Mañana sobre todo La reducción de la población Matarnos Sí Literalmente Ajá Ahora vamos al libro de Lucas, por favor Porque vamos a ver a Juan el Bautista En el capítulo 1 Y versículo 15 De cómo debería ser nuestra formación Hermano Cuando nosotros compramos los productos Tenemos que mirar Cuáles son los ingredientes que tienen Porque hay pastillas que dicen miga Si no dicen mono en mi crisis O si no dicen gelatina Si dicen vegetal es gelatina Eso es vegetariano Pero si dicen gelatina nada más Eso es de cerdo o de rato Wow, wow, ¿no es cierto? Sobre todo los que están enfermos Que están consumiendo algún tipo de cápsula Cuidado, ¿no es cierto? Porque eso Ustedes saben lo que dijo el Señor Que es una abominación Es un alimento que perjudica Vamos a leer entonces Lucas 1.15 Hablando de Juan el Bautista Dice Porque será grande delante de Dios Y aquí le da una dieta especial No beberá vino Ni sidra Y será lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre de su madre Juan el Bautista Tuvo que tener una particular ¿No es cierto? Condición Preparación Porque él Iba a venir Vino a esta tierra Para prepararle el camino al Señor Para preparar el camino Para ablandar el terreno Para cuando Jesús El Mesías Se manifestara Ahora Nosotros somos igual Hermanos Como persona Como grupo Como movimiento El Señor nos ha levantado Para preparar El camino del Señor Nazareos Y va a haber Nazareos Sí Va a haber Nazareos Dice que en el tiempo del fin No ser fácil A los Nazareos Dice sufonía Dice que le van a dar A beber vino Imagínense Como va a estar la gente Tan perversa Que Ah tú te cuidas Tienes el pelo largo No tomas vino Ni sida Y le van a poner vino En la boca Para romper su Su pacto Su voto Así que Ojo Porque viene la tiniebla Sobre el mundo Y si usted no se prepara Lo va a arrasar la tormenta Por eso que debemos estudiar Para fortalecer Nuestra mente Y nuestra confianza En el Rey de los Cielos Cuando dice ahí Vino y sidra Hay muchas personas Que compran Una Hay una Una Es como una sidra En el espanto Y todo lo que Debe ser de cero Y muchas personas Cuando hacen Los adventistas Hacen matrimonio Y sirven eso en la mesa Esa sidra Dice que eso es altamente Intoxicante Porque eso es Alborotador Dice La sidra Alborotadora Gracias Exactamente Así que Ojo con los consejos Que estamos teniendo ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué Hay que abstenerse De las cosas Que le gustan a los niños Que los otros En los otros colegios comen O en la universidad Los amigos De los jóvenes Dice Cómete esto ¿Qué te va a hacer Mal? ¿No es cierto? Porque el mundo trata Pero Dios quiere levantar Los 144.000 Que digan Ha caído Ha caído Babilonia Que digan Si alguno recibe la marca En su frente Entonces Un pueblo especial Hermanos Y aquí Va a explicar Por qué Juan ¿No es cierto? Que estamos Porque dijo el Señor Jesús Que Juan Era el mayor De los profetas Es un hombre Extraordinario No es cualquier profeta ¿No es cierto? Dice que Juan Era el mayor De los profetas Nosotros vamos a tener Que elevar Nuestra espiritualidad A ese nivel Y dice acá Juan Había de salir Como mensajero De Jehová Para comunicar A los hombres La luz de Dios Lo mismo que a nosotros Debía dar una nueva dirección A sus pensamientos Debía hacerle sentir La santidad De los requerimientos divinos Y su necesidad De perfecta justicia A las personas Un mensajero tal Debía ser santo ¿Cómo tenemos que ser Nosotros como pueblo? Santo Santo también lo mismo Y dice Debía ser templo Del Espíritu de Dios Y aquí viene el propósito Por el cual debía ser Debía cuidar su alimentación Dice A fin de cumplir Su misión Debía tener Una constitución Física sana Y fuerza mental Y espiritual Por lo tanto Le sería necesario Dominar Sus apetitos Y pasiones ¿Dónde está eso pastor? Deseando a la gente Página 85 Se dan cuenta Que no es porque Abtenerse de alimento Por tener solamente Buena salud Porque los mensajeros Los 144 mil Van a tener que dar Un mensaje explosivo Al mundo Y ya mis amigos Mis hermanos Ya se ha encendido Esa llama Que no va a parar Hasta la ley dominical Porque vamos a ver Si es que alcanzamos Como los distintos países Se está dando Por las calles Por los carteles Por televisión Que el sábado Es el día del Señor Ya se ha encendido Si hermano Está claro En la palabra de Dios Concerniendo lo que usted Está explicando Cerca de estos eventos La palabra de Dios Nos dice Primera de Corintios 10.31 Pues si coméis O bebéis Hacemos todo Para la honra Y la gloria De Dios Muchas gracias Vean acá Voy a seguir leyendo La página La página 85 El deseo de toda la gente Dice Juan debía destacarse Como reformador Nosotros no destacamos Con la gente Por nuestra espiritualidad Yes Amén Muy bien Y los demás Le han dicho Usted va por Por la calle Usted va en el colegio Le dice Oye tú eres distinto Eres cristiano Le han preguntado Le han dicho ¿No es cierto? Porque cuando uno Le ve la cara a la gente Se nota Que el amor de Dios Lo ha transformado Que el Espíritu Santo Ha hecho una obra En esa persona Hasta su hablar Es distinto Hermano Mi hermanito Yo quiero dar un testimonio No para la gloria mía Sino para la gloria De Dios El cual va a venir Por su pueblo Yo trabajo En una fábrica De judíos Y ahí hay un adventista Nominal Digo yo ahora Porque a los que les gusta Estar inscritos En el libro De la iglesia Él participa De todo Pero hace cosas Que el mundo hace Cuando yo No sabía Que era adventista Entonces él me dijo ¿Quién eres? Soy adventista El séptimo día Y yo Dejé la carne Deje todo O sea Yo sigo Lo que el padre dice Entonces me decían Que yo era demasiado Laro Porque el otro Era diferente Sí Eso es Eso es por nuestra vida Hermanos Que lamentablemente Damos un mal testimonio Simplemente porque No hacemos nada No decimos nada Que ya cuando Nos comparan Un adventista verdadero Con uno nominal Que anda con un pie En la iglesia Con un pie En el mundo La gente dice Bueno parece que son De dos iglesias Distintas Ustedes Igual que los judíos Igual que los judíos Exactamente Así que el nombre No nos va a salvar ¿Cómo vamos a terminar Este mensaje De los tres ángeles Si nuestra conversión No es pura No es 100% No es a todo Lo que somos ¿Cómo vamos a terminar Este mensaje? ¿Sabe quién lo van a dar? Si vosotros callaréis Dicen Las piedras Las piedras van a hablar Mis hermanos Así que Cuida Que nadie mueva Tu candelero Y acá voy a mostrar Para continuar Voy a mostrar acá Cómo Voy a mostrar acá Cómo este asunto De lo que está pasando En el mundo Está Está remeciendo ¿No es cierto? Los pilares de la fe ¿Saben ustedes Que el Papa Ya está anunciando Bueno, anunció Lo de la evolución Pero hace un tempito atrás Habló del día domingo Nuevamente Este Papa Jesuita ¿Saben ustedes Que aquí hay un plan Para instaurar el domingo En el periodo De este Francisco I? ¿Usted tiene convicciones En su corazón? ¿Usted está firme En la palabra del Señor? ¿O solamente Se acuerda de Jesús Cuando viene el día sábado Nomás? ¿Podría usted pararse Delante de un tanque Usted conoce los tanques ¿No es cierto? Sí Y por su convicción Decirle Yo no me muevo aquí Y aunque tú quieras Me aplasta ¿Usted podría decir eso? Vamos a ver un ejemplo Mis hermanos De gente Que no es cristiana Gente Que no lee la Biblia Como usted Pero que lo que creen Lo creen de corazón Y viven de acuerdo A esa convicción Ojalá que nosotros Podríamos ser Personas Como la brújula Al polo Hombres que no se vendan Hombres que sean firmes Que siempre Estén con un escrito Han enviado Seis Universidades Ya esos tanques Barón Y hay cinco millones De Quillotinas Preparadas En los Estados Unidos Y muy pronto Vamos a estar Viendo cambios Bien radicales Y el que no esté Bien parado Se va a caer Y va a postatar Barón Exactamente Porque todo lo que el hombre Sembrar Eso cosechando Eso va cosechando Crea que de repente Va a venir una varita mágica Y usted se va a poner fiel Porque tenemos que lograr Un cambio de corazón Un cambio de naturaleza El carácter de los 144.000 Van a ser tan especiales Que van a ser los únicos Escuchen bien Que van a dar el mensaje De los tres ángeles Porque han logrado Una convicción tan perfecta Con Jesús Que nada ni nadie Los va a hacer moverse Vamos a poner un ejemplo acá Por ejemplo De este asunto Donde estábamos recién De las convicciones Sí, convicciones cristianas Esa es Ahí, gracias Vamos a Esto sucedió Algo conocido En la plaza de Tiananmen En China Pero es un ejemplo hermano Que hay gente que en el mundo Que es más fiel que nosotros La iglesia de hoy Está más orientada A los sentimientos Que a las convicciones Valoramos el entusiasmo Más que el compromiso Informal Se entusiasma Más alta Baila La música Todo eso La palabra convicción Se define Seguridad Que tiene una persona De la verdad O certeza De lo que piensa O siente Que está seguro De lo que sabe Tener convicciones es Pararse en frente De tanques de guerra Sí, literalmente Tanques de guerra Ahí ustedes pueden ver Esa persona Y está ahí Para que el tanque No pase Bueno Él lo hace Por una cuestión política Por no dejarlo expresarse Y no le importa morir Por su convicción El tanque se mueve Él también se mueve No se quiere mover ¿Qué harías tú Para defender Tus convicciones? Seguramente Muchos de nosotros Estaríamos corriendo ¿No? Pero se sube arriba El tanque Para hablar Con los militares En cualquier momento Lo podrían dispararle Bueno Dejemos esto ahí La Biblia dice Que estos 144 mil Van a seguir al cordero Por donde quiera que va No importa lo que les pase No importa si le Primeramente Cuando predica una persona Le da miedo Si le da miedo Simplemente por la predicación ¿Qué va a hacer? Más adelante Si le da vergüenza ¿Saben por qué? Si le da vergüenza ¿Saben por qué? Por el yo ¿Qué van a decir la gente? Ay que lo voy a hacer mal Mire se van a reír de mí ¿Qué convicción tenemos Como iglesia? Y yo recién pregunté ¿Cuántos están dando El mensaje Los tres ángeles? Y nadie levantó la mano Uno parece O dos ¿No? Ya Miren Escucharon Si usted no predica Por lo menos Saque fotocopia Copia DVD O regale volante Pero algo hay que hacer Porque la obra Se va a llevar a cabo Con nosotros O sin nosotros Lamentablemente Y decía ahí Que los adventistas Del séptimo día Fueron levantados Para proclamar Los mensajes Del primero Segundo Y tercer ángel Y nada Mis hermanos